Este segmento de Esto es lo que hay llega a ustedes por cortesía de Sedano Supermarket. Sigue la tradición. Segunda hora en Esto es lo que hay. Vamos hasta las 4 de la tarde. Nuestro Facebook, Esto es lo que hay. Nuestro Twitter, mi querida Keila Medina Rosa, arroba E-E-L-Q-H-SHOW. Todo el material que nosotros volcamos y tiramos y desarrollamos en este hermosísimo programa que va de 2 a 4 de la tarde aquí en Radio Caracol, lo puede tener a través de nuestras redes sociales. Y comenzamos con el tema de esta segunda hora y tiene que ver, mi querido Chichi, con algo que nos tiene muy bien acostumbrados. Y digo muy bien acostumbrados porque es el Festival de Microteatro de Miami. Así es. Con obras que realmente sorprenden, que tienen un nivel actoral, un nivel de dirección excelente. Y no es la primera vez que citamos una de ellas, sino que ya son varias las oportunidades en que lo hacemos, porque al concurrir a este Microteatro de Miami nos encontramos con, reitero, obras maravillosas. Está con nosotros en línea Cherazade Quiroga, que es protagonista, creadora y directora de una obra que espero pronunciarlo bien. Vamos a ver cómo anda mi francés. Vamos a ver. Preta Morté. Yo creo que bastante bien. Bastante bien. Vamos a preguntarle a Cherazade. ¿Cómo lo pronuncié? ¿Cherazade, bien? Lo pronunciaste perfecto, Horacio. Pero más bien nosotras nos damos más licencia para hacerlo, como decimos en venezolano, un poco más majunchito. Ah, bueno. Pero el estudio estaba perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contanos de qué es esta obra, porque está basada en hechos reales y tiene que ver con una prenda que aparece de la nada. Aparece esta prenda entre dos hermanas, Cherazade. Sí, bueno, está basada en hechos de la vida real, en una experiencia propia de mi vida que, bueno, ahorita es risible y entretenida, pero en su momento no lo fue. Y trata, como tú dices, de la historia de dos hermanas, Mari y Débora. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Seguro. Y descubrimos, en lo que empieza la obra, que una de estas dos hermanas había escondido de la otra una prenda especial, porque la asocia con hechos malos y tenebrosos que estaban pasando en la vida de ambas. Entonces, de ahí la obra trata, después, el trato entre estas dos hermanas de poderse la prenda otra vez, porque no estamos hablando de una camisita vieja, sino de un vestido preta porté. ¡Ay, esa costura! Claro, de alta costura. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿no? La escondió, pero si tan mal le hacía, ¿por qué no la destruyó, no? O sea, no la sacó de la vida normal, esa prenda. Pero mira, Horacio, eso es lo mismo si tú te vas al Señor de los Anillos y a Lord Voldemort, ¿no? Mira, Lord Voldemort se dividió en siete. Sí. Entonces, la que escondió la prenda le tiene tanto temor que ella no sabe si destruyéndola lo que va a hacer es liberar la caja de Pandora. Tenés razón, tenés razón. Un poco de respeto, un miedo bien llevado y bien respetado. Por eso no la destruyó y bueno, ahorita hay que ver si va a terminar pagando las consecuencias de tal acto. Cherazane, aquí trabajas, entiendo que es con tu hermana. Tu hermana es la otra protagonista. Sí, por aquí, por aquí, Selene Quiroga. Hola. Hola, Selene, ¿cómo estás? Bien, yo sé, aquí estoy, aquí estoy escuchando todo. No le vamos a preguntar cuál es la que le tiene miedo a la prenda. Eso lo dejamos para que la gente vaya al micrototo y lo vea. Lo que podemos decir, cuando la vean, es la que le tiene miedo en la obra, no es la que le tenía miedo en la vida real. Ah, mira vos. Mira, interesante. Interesante eso. ¿Cómo es la experiencia? O sea, ¿cuánto tiempo llevan trabajando juntas y cómo es la experiencia de llevar esta relación de hermanas, llevarla a la tarima? Pues nosotros tenemos, somos de personalidad muy distintas y físicamente somos muy distintas, pero siempre nos han interesado más o menos los mismos temas, ¿no? De hecho, las dos somos periodistas y las dos somos músicos. Entonces, siempre creo que hemos estado unidas por nuestros intereses y, de alguna manera, hemos coincidido en algunas experiencias en Venezuela musicales, trabajando cuando se hizo el Jesus Christ Superstar en Venezuela, los productores, entre otras. Y ahorita lo que pasa es que es nuestra primera, nuestro primer hijo junta. Entonces, sí fue definitivamente algo nuevo para nosotras porque fue como que vimos a luz un muchacho y ha sido muy nutritivo porque, bueno, no solo es una obra de teatro corta de 15 minutos, sino que es un micromusical. Entonces, también pudimos hacer la música y nos asociamos junto con Santos Palazzi e hicimos música original para esta obra y la verdad que ha sido como muy satisfactorio poder tener un hijo nuestro y además poderlo llevar a cabo en otras mismas escenas. Es muy bonito. Un hijo slash sobrino. Claro, para una es un hijo, para la otra es un sobrino. Tanto Cherezade como Selene y como Santos Palazzi, con quien también está trabajando, uno ve el background de estas chicas y de este muchacho y es impresionante. Así es. Impresionante lo que han hecho y sí, no, no, es verdad, no es por tirarle loas ni alabanzas, sino que es impresionante. ¿Cómo llegan al microteatro de Miami? Pues, no, ya en Venezuela está la experiencia del microteatro y habíamos escuchado algo, aunque no estamos residenciales en Miami, estamos en este momento en Nueva York, pero por nuestros amigos, grandes amigos que estaban en el medio y que estaban más empapados en la experiencia del microteatro, nos enteramos. Y, pues, gracias a eso enviamos una propuesta. Dijimos, vamos a hacer esto de los musicales como que tiene que ver con nosotros y enviamos una propuesta. Pero, pues, un poco empapándonos de las experiencias de los demás de Venezuela y de la gente que conocemos que ha estado en microteatro. ¿Y cómo se manejan? Y contentísimas de que la escogieron, además, y de haber estado entrando, imagínate, en el prime time del horario de microteatro. Entonces, contentísimas. ¿Cómo se manejan con tener que hacer esta obra en, como dicen, tiempo récord y que sea reducida a 15 minutos? Mira, por algún motivo hay una frase famosa que dice, te escribo largo porque no tengo tiempo, ¿no? Es una inversión de tiempo hacer una historia redondita que ocupe 15 minutos y aún más ocupándose de ser coherente a nivel musical, ¿no? En el teatro musical, la música supone avanzar la historia, no supone que sean simplemente breaks musicales para entretener, como quizás fue en un comienzo cuando empezó el teatro musical con los Bodeville a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Pero lo que es, creo que, más interesante de la experiencia de microteatro con musicales es el hecho de que esto es un maratón. Nosotros cada día tenemos, nosotros y las demás personas que se presentan en microteatro, las demás seis obras, tenemos, funcionan cada media hora. Entonces, es realmente buscar la manera, ya que todo está escrito, ya que todo está dirigido, ya que el set está montado. Es hacer la obra y después tienes unos 10 minutos para resetear todo, resetearte tú misma y volver y hacer la segunda función. Y así seis veces en una sola noche. Entonces, creo que esa es la parte dividida y la más retadora de esta experiencia para nosotras. Sí, realmente de los 15 minutos que están se te hace una hora y media trabajando, ¿no? Por las veces que se tienen que presentar. Tanta gente, este terror de este vestido, vivirlo seis veces al día, ya es más rápido. No, por eso cuando empezamos la nota yo lo presenté en el microteatro de Miami como una idea espectacular porque uno ve, en forma económica, porque es económico, ve varias obras a la vez, puede tomarse un vinito, puede comer algo, puede estar ahí y disfrutar de obras realmente maravillosas. Son, duran 15 minutos para un número máximo de 15 espectadores. Claro, exacto. En un contenedor que le dan a cada agrupación o compañía, a cada elenco, le dan un contenedor que ellos pueden modificar y decorar a su gusto y gana. Exacto. Entonces es una experiencia que es mucho más íntima que lo que estamos acostumbrados con lo que sería un gran teatro. Exacto, y al mismo tiempo eso le da como, te permite hacer cosas diferentes porque la gente está cerquita, entonces no es que tienes que, tú sabes, proyectar una canción para la última fila de la mezanina, sino que estás ahí mismo y te puedes permitir a veces incluso secretear o hablar bajito y todo el mundo te entiende. Y hacer a la audiencia más participativa de tu historia y de lo que estás viviendo como personaje. Sí, es como más íntima, ¿no? La cosa. Ustedes comenzaron el 9 de enero y se está representando hasta el 8 de febrero la obra. Sí, estamos los viernes y sábados de 8 a 11 de la noche y los domingos de 7 a 10 de la noche, hasta el 8 de febrero. Perfecto. La dirección, Biscayne Boulevard 1490, aquí en Miami. Así que es muy fácil de llegar y muy fácil de poder disfrutar de esta obra. Bueno, ojalá, a las dos les digo, que tengan muchos más bebés, muchos más muchachos. Muchísimas gracias, así esperábamos. Suena un poco raro, pero gracias. Y les vamos a decir que están invitadísimos cuando quieran acercarse, Horacio y Keila, nos encantaría tenerlos por ahí y solo avísennos y entran por cuenta de la casa. Muchas gracias, muchas gracias. Esa es mi palabra favorita, gratis, así que igual les tomo la palabra. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado con nosotros aquí en Esto es lo que hay. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz día. Lo mismo, Cheresade y Selene Quiroga, trabajando con otro gran artista que es Santos Palazzi, que está junto a ellas y bueno, ojalá, como les reitero, ojalá que sean muchos más muchachos. Hijos y sobrinos. La obra se llama Pret a Morté. Pret a Morté. Ya lo saben. La obra se llama Pret a Morté.